Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la información reciente de COVID-19 en Carolina del Norte. Hasta hoy el nuestro estado tiene 20.015 casos confirmados, 554 personas en el hospital y desafortunadamente 699 defunciones. Este virus continúa siendo una muy grave amenaza. Los de Carolina del Norte han hecho cambios y sacrificios en sus vidas y esto ha ayudado a planar la curva. Esto quiere decir que los hospitales y el sistema médico puede atender a pacientes eficientemente a todos los pacientes con enfermedades y COVID-19. El mes pasado establecimos el enfoque de fases para relajar restricciones en el estado, confiándonos en los datos e información científica. Hace dos semanas anunciamos que estábamos en la fase uno. Hoy estamos a nos han anunciando un paso gradual y precavido y aún manteniendo las en las medidas de salud y seguridad. Nosotros estamos observando muy de cerca y reportando los datos de Carolina del Norte diariamente, pero esto lo hacemos en un periodo de 14 días y nuestras métricas están aumentando, bajando o han estado estables. El día de hoy tenemos a la doctora Cohen, secretaria de Salud y Servicios Humanos, quien presentará el estatus de nuestros indicadores claves. Le pediré que nos muestre ahora. Gracias, gobernador. Agradezco mucho su compromiso para asegurar que nuestro estado continúe de manera responsable hacia adelante en base a la información científica y los datos su liderazgo y los esfuerzos colectivos de los habitantes en Carolina del Norte nos han preparado para pasar a la fase dos al final de esta semana. Les voy a explicar las gráficas y ustedes verán que las tendencias en general están más estables, pero los datos también nos muestran, nos muestran que debemos tener cuidado y estar pendientes para continuar reduciendo la propagación del virus. Como recordatorio, vemos una combinación de tendencias que están guiando nuestras decisiones, viendo casos síndromicos similares a COVID, casos confirmados por laboratorio, pruebas positivas como porcentaje del total de pruebas y las hospitalizaciones. Estos indicadores fueron elegidos en base de los datos de salud pública y de las guías de la Casa Blanca. No, no tan solo vemos una métrica por sí sola, realmente tenemos que verlas en su totalidad al tomar decisiones y cada uno de estos datos tiene limitaciones. En esta primera gráfica veremos las personas que vienen a la sala de emergencias con síntomas similares a COVID. Esta métrica funciona como un mecanismo de detección temprana. Quiero que observen la línea amarilla hacia la derecha está bajando. Esas son buenas noticias. Cuando nosotros vemos las pruebas confirmadas por laboratorio y ustedes ven esta línea amarilla, verán que está aumentando. Y a pesar de que el día de hoy tuvimos un nuevo conteo diario con cuatrocientos veintidós nuevos casos, el fin de semana pasado vimos nuestro día único de aumento más alto con dos ochocientos cincuenta y tres casos en un solo día. Este indicador debe ser interpretado en el contexto de que estamos haciendo mucho más pruebas en todo el estado. Nosotros sabemos que al hacer más pruebas esperamos que este indicador va a subir. Pero este aumento de casos también nos muestra que el virus está aquí en nuestra comunidad en todo el estado. Me hubiese gustado ver que esta tendencia ya se estuviese nivelando sin embargo no lo ha hecho. Ahora en esta siguiente gráfica vemos el porcentaje de pruebas que son positivas. Es importante interpretar la última gráfica que acabamos de ver y está en combinación. Quiero que vean atención presten atención a la línea amarilla. Como verán el porcentaje de pruebas totales. Que son positivas ha empezado a bajar y se empieza a nivelar mientras que estamos viendo nuevos casos día día tras día. Como vimos en la gráfica anterior con el aumento de pruebas. El porcentaje de positivos continúa viéndose bastante bien. En la siguiente gráfica esta es nuestra métrica que muestra hospitalizaciones día tras día. Esta amarilla línea amarilla muestra que la trayectoria en Carolina del Norte de hospitalizaciones está nivelada. Tenemos la capacidad para cumplir la demanda si más personas se enferman de gravedad. Eso también es bueno si ustedes se fijan a la derecha de esta gráfica. Estas últimas barras muestran un pequeño de aumento en los últimos días así que quiero monitorear esto. Esta tendencia cuidadosamente sin embargo estamos estables en las hospitalizaciones finalmente. Una gráfica deseo mostrarles nueva información sobre pruebas. Viendo la línea amarilla ustedes pueden ver que esta tendencia está aumentando. Eso es buena noticias en la última semana hemos aumentado significativamente el número de pruebas que hemos hecho. desde poco menos de ocho ocho mil hasta doce mil pruebas al día es muy buen progreso. Aunque así es de que aquí es en donde nos encontramos el día de hoy los datos de vigilancia muestra que está bajando le damos una buena calificación. La trayectoria de los casos positivos confirmados por laboratorio le ponemos una equis roja esto se espera porque estamos haciendo más pruebas. Pero también nos está dando la señal de que tenemos que tomar un enfoque más precavido para la fase dos. La trayectoria de de Carolina del Norte en cuanto al porcentaje de pruebas está este está teniendo una calificación porque ya está nivelado. Las hospitalizaciones están nivelado si tenemos la capacidad y es muy bueno y por eso le podemos dar una buena calificación en cuanto a otras capacidades seguimos viendo mejoras como ya les mencioné estamos haciendo más pruebas. y nosotros ya publicamos los sitios de pruebas en nuestra página web y vamos a estar continuamente actualizando a partir del día de hoy hay más de trescientos lugares de sitios para hacer pruebas y también estamos trabajando con los condados y también con el sector público para aumentar más. sitios de pruebas y también el trabajo de rastreo de contactos junto con la colaborativa de rastreo que comunitaria tienen ciento cincuenta y dos nuevos rastreadores y estos que se han contratado refleja la diversidad de la comunidad que sirven. y nosotros ya pusimos todos los datos demográficos de los rastreadores que se han contratado y estos van a dar el apoyo a los departamentos salud pública local que son los expertos y basándonos en lo que estamos viendo. En fue en pruebas y rastreo y tendencia vamos a pasar a la fase dos pero lo vamos a tener que hacer de una manera más precavida el alza de casos indica que debemos de tomar un paso más modesto. que el que habíamos previsto tenemos que prestar mucha atención para reducir la propagación del virus quiero yo concluir que también nuestro equipo tiene tiene un portal actualizado de COVID diecinueve en la página web de HHS y ahí van a encontrar todas las métricas que les acabo de decir y también todo lo que nosotros estamos tomando en cuenta para tomar las decisiones para relajar las medidas. y para reducir la velocidad de propagación también aquí van a encontrar un mapa de Carolina del Norte mejorado en donde pondrán ver toda la vigilancia de las enfermedades casos pruebas hospitalizaciones. pero todo el mantener las tendencias estables depende de nuestras acciones estamos protegernos unos a otros recuerden que algunos pueden tener COVID diecinueve y no tienen síntomas. si no ponemos en práctica las tres dobleos en inglés usar distanciar y lavarse sin darnos cuenta podemos exponer a alguien al virus cuando nosotros usamos la mascarilla estamos a distancia de seis pies. y nos lavamos las manos muy frecuentes y nos lavamos las manos muy frecuentemente eso quiere le decimos a todos que nos preocupamos por ellos que recuerden usar distanciar y lavarse gracias gobernador. gracias doctora cohen le agradezco su liderazgo y le sagra y le agradezco que usted ha puesto toda esta presentación para que las personas de Carolina del Norte puedan ver por sí mismas. y debido a que estos datos muestran que podemos hacerlo Carolina del Norte va a pasar una fase dos de quedarse en casa de madera más segura el veintidós de mayo a las cinco de la tarde. este paso esta fase dos es otro paso cuidadoso para avanzar y de aquí tenemos todos los indicadores claves siguen estables pero el continuo incremento diario de casos indica la necesidad de dar un paso más modesto en la fase dos de lo que originalmente habíamos planeado y aún cuando estoy eliminando la orden de permanecer en casa estamos cambiando a una recomendación más segura en casa y esto es muy importante para las personas vulnerables que están en riesgo de enfermedades graves. teletrabajo y cuando sea posible es altamente recomendable y estar más segura en casa exactamente es eso y no porque pueden ir a más lugares no quiere decir que debería hacerlos algunos negocios y lugares permanecerán. están cerrados en la fase dos incluyendo bares centros nocturnos gimnasios centros de ejercicios en el interior centros de entretenimiento en el interior como cines canchas de boliche museos y también áreas de juegos públicos y esto es por la en la potencial propagación de COVID-19 puede ser más significativa las agrupaciones en más en fase dos no más de 10 personas en el interior o veinticinco en el exterior y esto se va a aplicar a lugares de eventos centros de conferencias estadios anfiteatros y grupos en los parques y en las playas. cuando las personas se reúnen una persona puede activar la propagación del virus a muchos. ahora ciertos negocios estarán abiertos con capacidad limitada y se les pedirá que sigan otros requisitos los restaurantes pueden volver a abrir para clientes en el interior al máximo de 50 por ciento de su capacidad con distanciamiento y requisitos de limpieza. negocios de atención personal como salones de belleza y peluquerías también pueden abrir al 50 por ciento de capacidad estos negocios tendrán requisitos de usar cubrebocas y de limpieza a la vez que deben reducir el número de personas que están en las áreas de espera. las piscinas podrán abrir al 50 por ciento de capacidad y los campamentos diurnos y nocturnos pueden abrir siguiendo las reglas de seguridad los centros de cuidado infantil pueden ser abiertos e inscribir a todos los niños. quiero agradecer a los centros de cuidado infantil que han abierto han aceptado y ha tomado precauciones agregadas y han proporcionado un servicio crítico. como con otras órdenes ejecutivas anteriores estas restricciones son una base los gobiernos locales pueden imponer reglas más estrictas si los oficiales de salud y líderes locales creen que es lo mejor para sus comunidades. ahora en esta siguiente etapa nos puede ayudar incentivar nuestra economía y eso es importante pero sólo podemos ayudar a la economía cuando la persona las personas tienen confianza sobre su seguridad por eso es importante y liberar o. a ampliar las restricciones y liberar las restricciones cuidadosamente y usar los datos al al hacer esto yo sé que este virus le ha cambiado la vida a muchas personas en Carolina del Norte sobre todo aquellos que han perdido sus ingresos. por lo que le he indicado la división de seguridad laboral que mejore su eficiencia y servicio al cliente en el proceso de beneficios de desempleo. en la fase 2 de masa salvo en casa las 3 W siguen siendo importantes lavarse las manos frecuentemente permanecer a 6 pies de distancia de otras personas y usar su cubrebocas. recuerde los cubrebocas son más bien para proteger a otras personas de su propios gérmenes en caso de que usted tenga el virus y aún no lo sepa. un cubrebocas significa ser fuerte y demostrar compasión a otros usar un cubrebocas significa que a usted le interesa la salud de los demás y estoy tan orgulloso todos los días aquí en el centro de operaciones de emergencia. cuando veo a nuestros soldados de la guardia nacional y nuestro infante de marina Max pb que los llevan puestos finalmente quiero pedirles a todos que sean pacientes y comprendan. que los héroes de primera línea son los que están trabajando como cajeros como choferes ayudando a clientes sobre todo aquellos negocios que van a abrir este fin de semana. no todos los restaurantes y salones de belleza van a poder abrir el viernes en la tarde y algunos tal vez elija no hacerlo por favor demuestren cortesía. mientras ellos deliberan como ofrecer sus servicios de manera más segura se lo debemos a ellos. sigamos cuidando de nuestros vecinos agradezcamos a nuestros trabajadores de primera línea salgan al aire a respirar aire fresco y colaboremos juntos para combatir este virus. conmigo el día de hoy se encuentra en la secretaria de servicios y salud humana la doctora nandica buen así como el secretario de seguridad pública eric hox y el director de administración de emergencias. mike spray berry. karen magoon y nico fox son nuestras intérpretes de idioma de señas estadounidense y tras las cámaras jackie y jasmine metivier son nuestras intérpretes de español. así que vamos a aceptar y preguntas de los medios y pueden identificarse y y digan que organización representan gracias. y digan que organización representan gracias. con men we click w en cien. esta mi pregunta es a los oficiales de orden público. si van a ellos ver el cumplimiento de su orden en ejecutiva que es lo que les va a indicar para aquellos negocios bares restaurantes como va a aserciorarse de que cumplan su orden respuesta. en todo el estado la mayoría de los oficiales del orden público están haciendo y vigilan de cumplimiento de la ley. diciéndole sobre la orden están tomando quejas de las personas aquellas que no están cumpliendo con la orden y la mayoría de los que vivo carolina del norte. están haciendo lo mejor para seguir las órdenes y hacer lo mejor para mantener a salvo a sus familias y vecinos de este virus. yo sé que muchos de los oficiales también quieren mantener a la gente saludable y es por eso que ahora con precaución vamos a pasar a la fase 2. he escuchado de muchas personas que necesitamos abrir los restaurantes los salones de belleza que vayan y que tengan un corte de pelo y esto va a pasar ahora y lo vamos a hacer. de una manera segura así es que esperamos que todos nos unamos y estemos pendientes unos de los otros y la mayoría de las personas van a seguir las reglas y van a hacer lo que necesitan que hacer lavarse las manos. llevar una mascarilla y distanciarse a seis pies de otras personas continuamos teniendo trabajo por hacer para reducir la propagación del virus todos debemos de estar unidos gracias siguiente. de. de continuar con con la fase dos y abrir la economía respuesta. Bueno, nosotros sabemos que existen. Más casos de COVID-19 que se están reportando. Las razones porque estamos haciendo muchísimos más pruebas que antes. Además. Tenemos una cifra constante del porcentaje de casos positivos. No nos gusta que esas cifras aumente. Esa es una de las razones por la que retrocedimos la fase de los dos un poco. Pero no creo que estamos de acuerdo con la aserción de que no estamos siguiendo las guías y voy a permitir que la doctora Cohen responda. Gracias, gobernador. Es exactamente correcto cuando vemos las guías de la Casa Blanca. Dicen que queremos ver un una una baja de las tendencias y como lo vimos hoy, vemos esa declinación. Tampoco vemos. una reducción en el número de casos día tras día o bien en el porcentaje de casos positivos de todas el total de pruebas que se están haciendo. Estamos confiando en ese segundo. La la guía de la Casa Blanca dijo uno u otro. Nosotros cumplimos eso. y tercero. Nosotros tenemos la capacidad en nuestros hospitales y no estamos dando ningún nivel de atención de crisis. Creo que estamos cumpliendo con esas métricas y como dijo el gobernador, reconocemos que ese conteo de día tras día están aumentando un poco. Queremos seguir observando lo es por eso lo que tenemos deseamos y continuar hacia adelante de manera más modesta. En comparación como originalmente habíamos contemplado. Creemos que este es un enfoque gradual. Y esto es debido a la información científica y los datos. Estamos cumpliendo con nuestras métricas. Por lo tanto, estamos cumpliendo con esas guías de la Casa Blanca. Sin embargo, tenemos que reconocer que dentro de nuestro contexto en cada unidad del norte. En la manera en que hemos experimentado el virus. Creo que usted sabe que realmente nunca tuvimos un alza, un pico de número de casos. Si no tenemos ese pico, es por lo tanto que no hay una declinación tan, 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 tan notada. Eso significa que el el mismo número de gentes que se enferma al mismo tiempo. No queremos eso. Queremos que con continuar de esa manera. Por eso creemos que el siguiente paso hacia adelante en fase dos es de acuerdo. Tenemos que seguir haciendo las tres dobleos usar cubrebocas distanciarse ante otros a seis pies y lavarse las manos. Creo que si todos colaboramos podemos, pero en mantener ese nivel del virus bajo aquí en Carolina del Norte. Gracias la siguiente. El S.P. de Amparán es el ser es en esta. El S.P. de Amparán. De queremos entender la trayectoria de la mayoría de las fases de COVID-19, los catorce días y veintiocho días, otros días adicionales para los que requieren atención médica. de la mayoría de los catorce días. ¿Cómo podemos tener confianza en el impacto que está teniendo en la fase dos con el retraso que nosotros tenemos para recibir datos? Ok, respuesta gracias. Y nosotros continuamos viendo los datos y no nada más hemos estado viendo los datos 14 días desde el día uno. Hemos estado viendo estas tendencias por un periodo largo de tiempo. Y lo que yo puedo decir es que contemplamos un periodo de dos semanas para las fase uno, porque queríamos cerciorarnos de que veíamos un primer paso hacia adelante, aun cuando estuviéramos en casa y que se mantuviera estable y es lo que ha visto en nuestras métricas hoy. Y todavía seguimos en la fase de quedarse en casa en la fase unas que tuvimos un paz, un tiempo más largo en la fase uno para ver las métricas y ver que estábamos estables. Este es el momento que vamos a tomar un paso más y nosotros vamos a empezar a abrir algunos de los negocios adicionales, de las semanas, pero seguiremos pendientes a esto y por eso esto va a ser más de dos semanas. Vamos a cinco semanas para poder analizar un periodo más de tiempo. Todas estas tendencias. Gracias. Siguiente. La siguiente pregunta. Long Bond de News & Observer. Tengo una pregunta, dos preguntas. En la Asamblea General el día de hoy se estaba comentando que se iba a permitir cincuenta por ciento de personas en restaurantes. Y esto es aparte de las restricciones son distintas para restaurantes que permiten sentarse afuera porque ahí se diferencia y luego las restricciones de restaurantes en cuanto al distanciamiento social y la limpieza. Cómo se va a regular eso. O va a ser invasión a quejas respuesta. Bueno, primero hemos estado colaborando directamente con la asociación de restaurantes y una serie de restaurantes individualmente acerca de cómo operan. Te puedo decir que. Existe un gran deseo de todos los restaurantes. Ellos quieren hacer esto de la manera correcta. Pues sabe que. Las precauciones de seguridad van a ser muy buenas para su propio negocio. Lo que hemos realizado es poner esta limitación de cincuenta por ciento de capacidad. En los restaurantes y no se prohíbe, prohíbe que la gente se siente afuera. Estamos en diciendo que mantengan el distanciamiento social y creo que vamos a ver que las gentes personas van a poder asistir a los restaurantes y sentirse seguros. No he visto la legislación doctora. No sé siquiera hablar al respecto. Yo no he visto la legislación, sin embargo, esto es algo que la asociación de restaurantes se siente cómoda con lo que. Hemos establecido en esta orden ejecutiva el día de hoy debemos seguir de manera precavida para que esto funcione adecuadamente y cerciorarnos de mantener nuestra curva la aplanada y no pero propagar más este virus. Creo que este es un buen momento y estamos en un buen momento. Gracias la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a ver para relajar restricciones respuesta vemos las tendencias tendencias con el paso del tiempo ya doctora Cohen acaba de decirles todas las tendencias que analizamos y en periodos de catorce días porque puede haber una caída, un alza en los casos, algunas veces es por el sistema de reporte descentralizado que tenemos en el estado. Estoy muy orgulloso de de la fuerza de trabajo de coronavirus del centro de operaciones de emergencia, la doctora Cohen, el director Mike Spareberry, ellos han trabajado muy duro, muy duro para recibir todos los reportes de laboratorios privados, de centros médicos y algunas veces esta información no llega cuando se debería de llegar, así es que es importante para nosotros no nada más ver la caída o el alza diaria, sino ver la tendencia en catorce días. Ahora durante la fase dos vamos a tener muchas semanas para ver los datos y ver en donde nos encontramos, vamos a reunir todas las tendencias y esperamos que podamos pasar a la fase tres, pero de una manera segura y esto es lo que la estrella que nos va a guiar a cerciorarnos de que estamos protegiendo la salud y la seguridad de los de Carolina del Norte, yo creo que el paso que estamos tomando hoy la orden de que ya de quedarse en casa ya se va a eliminar, pero se van a quedar de una manera más segura y pues tienen que protegerse ustedes y también tener cuidado con lo que hacen y yo creo que todos nos unimos y nosotros vamos a poder mantener las cifras en el lugar para poder avanzar con esto. La siguiente. Brie Handcraft, The Wilson Times. Mi pregunta es acerca de los buffets. La guía para buffets, más bien se recomienda, es una recomendación. Por qué las. Son recomendaciones en vez de requisitos respuesta en esta orden ejecutiva y una serie de requisitos, pero también las recomendaciones. Voy a permitir que la doctora Cawain responda. Gracias, gobernador. Sí, como mencionó el gobernador, trabajamos con la asociación de restaurantes para establecer una lista integral de recomendaciones. Hay ciertas cosas que deseamos codificar en esta orden ejecutiva para asegurar que estamos estableciendo un una base, un mínimo que todo mundo debe seguir. Sin embargo, tenemos guías adicionales al trabajar con la asociación de restaurantes. que involucra todo desde cómo seleccionan los empleados y potencialmente cosas como buffets. Tratamos de capturar toda esta información en nuestras recomendaciones. Las expectativas que las personas sigan estas recomendaciones porque. Fue desarrollado de una manera en colaboración. Nuevamente esta orden ejecutiva establece el la cantidad de requisitos mínimos, pero es. Se espera que estas recomendaciones también se sigan. Trabajamos bastante arduamente para que las personas puedan operar de una manera segura. Y yo creo que todos estos negocios van a tener más éxitos y ellos pueden mostrarles al al público que están actuando de manera segura y será un buen negocio para ellos el tomar todas las precauciones de seguridad. La siguiente pregunta. Que viva pretz en asociente pres. Trabajamos. Nos puede dar una actualización de lo que dice la orden relacionado con los las entidades religiosas servicios religiosos y el los jueces están determinando el fin de semana. Usted está viendo una excepción de esta de esta orden o respuesta este los servicios religios están exentos de esta orden, pero todas maneras estamos animando que mantengan la distancia social y también tenemos una lista de recomendaciones para personas que están en reuniones o en servicios religiosos y yo espero que las congregaciones y los líderes en todo Carolina del Norte van a pensar dos veces en lo que están haciendo y van a ver estas recomendaciones y las van a seguir para la salud y seguridad de sus miembros. Yo creo que la mayoría y la mayor parte de las denominaciones han estado haciendo servicios en línea. Varias iglesias tienen servicios en el exterior o servicios de ventanilla o no escucha de los que no lo están haciendo, pero la gran mayoría estas en las diferentes congregaciones en el estado están haciendo las cosas adecuadas para proteger a sus miembros que continúen haciendo esto y siguiendo nuestras lineamientos y yo creo que le voy a permitir a Mandy que conteste esto y le voy a pedir que también analice cuál es la guía para los servicios religios en el estado. Gracias. Siguiente. Rebeca Martínez, WUNC. La Fundación LEF ha identificado comunidades vulnerables y ha recomendado ciertos sitios de que tiene más vulnerabilidad me puede hablar más acerca de cómo están enviando los rastreadores de contactos a estos sitios. Respuesta. Sabemos que es tan importante ofrecer ayuda adicional a estas comunidades vulnerables, porque estamos viendo que hay un aumento un aumento en la tasa de infección. en comunidades de color. Y la organización que está organizando a a estos rastreadores de contactos seleccionando a personas de diversos comunidades porque es importante tener buenas relaciones y poder rastrear a las personas y poder aislarlos para proteger a la comunidad. La doctora comina está está trabajando arduamente en esto. Con equipos de pruebas y de rastreo de contactos voy a permitir que ella conteste. Gracias, gobernador. Lo único que hiciera agregar es recordarle a las personas que en Carolina del Ute somos muy afortunados porque los departamentos de salud tenemos 85 en todo el estado. Han han hecho este tipo de trabajo de rastreo de contactos durante mucho tiempo. Ya teníamos 250 personas trabajando en los diversos lugares del estado haciendo este tipo de trabajo y hemos contratado a más personas para tener personal del y de los departamentos de salud. Además, como dijo el gobernador, nuestra colaborativa ha estado contratando. de una manera que estamos incorporando a personas de las comunidades que más se han visto y se han afectadas por este virus. Nos estamos tomando el tiempo para asegurar de hacerlo de manera correcta. Estoy muy orgullosa de nuestro equipo y de todo el concilio que está trabajando con los proveedores para asegurar que estamos ofreciendo lo mejor y que la comunidad es no tan solo reciban. los servicios que necesitan en cuanto a rastra de contactos y no tener una fuente con de confianza y esto es muy importante. Gracias. Gracias. La siguiente. Alma McCarty W es FM White. Una de dos partes como determinan. Qué tipos de negocios van a estar cerrados en la fase dos y tiene usted una idea de cuando van a abrir los negocios como gimnasios y bares habíamos dicho que en la fase dos pero ahora no. Respuesta hay lugares que. La prueba que la probabilidad de que se propague el virus. Estos son los negocios que nosotros cerramos. Yo creo que nos encontramos en un buen lugar a tomando una medida precavida y nosotros queremos ver este tiempo y ver nuestras cifras durante cinco semanas y nos preocupa el incremento de casos de COVID que vemos aquí en Carolina del Norte. hemos tomado la decisión de avanzar de esta manera y nosotros pensamos que es positivo es una medida precavida y yo sé que muchos de estos lugares que están en el interior las personas están juntas unas de otras están tocando artículos y la propagación del virus puede suceder. Así es de que estamos tomando medidas con precaución en la fase dos. Algo más que que se quiera agregar. La siguiente. Así que a mí David. Viendo futuro tienen ustedes planes para ella en la fase tres. O si habrá otras fácil fácil si es necesario o si tienen una expectativa de tiempo y cuando se va a abrir todo. Respuesta. La mayoría de los negocios están abiertos ahora y eso es importante. Mencionar que hemos eliminado la distinción entre negocios esenciales y no esenciales. Ahora ya estamos a unos cuantos negocios que sabemos. que la transmisión del virus puede suceder ahí. Estamos trabajando arduamente. Con las diversas comunidades para descifrar un plan por ejemplo deseamos. que la escuela pueda iniciar en el otoño en agosto. Estamos haciendo bastantes planos para ver cómo lo vamos a realizar. Sabemos que. Muchos equipos deportivos y conciertos y muchos estadios desean hablar. Estamos hablando con ellos acerca de los tipos de planes que vamos a poder establecer para permitir que abran. pero también para que las personas estén a salvo y continuaremos viendo las cifras todo este tiempo. Así que la hace tres será más negocios van a poder abrir. Y un mayor aumento en. En los límites. Bueno, habrá al menos límites en estos negocios. Estamos colaborando con la comunidad de comercios y los expertos para ver qué están haciendo otros estados. Estamos estamos escuchando lo que tiene que decir los cdc y analizando estas tendencias e indicadores que hemos mencionado difícil predecir de qué es lo que va a suceder dentro de un mes. Es por eso que estamos analizando viendo los hechos la información científica para que eso nos guíe en nuestras decisiones. Esperamos pasar por la fase 2 entrar a la fase 3. Abrir más negocios y poder tener más oportunidades para para las personas creemos que esto es esta fase 2 va a ser un buen impulso para la economía y al mismo tiempo todos permanece para mencionar a salvo. Gracias la siguiente pregunta. Kate Martin Carolina Public Press. Y cómo va los suministros para las pruebas cotonete es por ejemplo tienen otros los hospitales y las clínicas tienen otros suministros para y en los laboratorios y el acceso es consistente para todos los proveedores de salud en todo el estado. A ver, díganos a que es a que restaurante piensa y y a qué tipo de restaurante respuesta. Nosotros esperamos tener más restaurantes todos los días y más oportunidades para diferentes tipos de prueba. Nosotros sabemos que la el rastreo y esto va a ser importante para que nosotros podamos avanzar y voy a decir que la doctora Cohen pueda hablar y a la mejor Max Perry puede hablar también de en donde nos encontramos en la cadena de ins suministros y sigue mejorando. No he decidido a qué restaurante vamos a ir en sí hoy no si en la residencia ejecutiva en el centro de personas de emergencia he comido aquí mucha pizza entonces yo creo que no va a ser un look una pizzería, pero todavía mi esposa y yo estamos por decidir doctora Cohen. Gracias. Y lo que yo voy a decir de todas maneras tenemos que hacer más mejoras en la cadena de suministro en general creo que ya estamos en mejor lugar que como hemos estado antes, pero hemos escuchado de los laboratorios de los hospitales que sus proveedores privados no no tienen todo nosotros ya ya pasamos esto a nivel federal algunos líderes para cerciorarnos de que ellos supieran que tenemos problemas en el sum en la cadena de suministro en el laboratorio del estado y en los privados a mejora de estamos trabajando con el gobierno federal para tener insumos y cotonetes y nada más hemos visto una fracción de esto como un veinte por ciento de lo que nosotros esperábamos tener y pero eso quiere decir que nosotros hemos estado haciendo compras por nuestra cuenta para cerciorarnos de que tenemos los insumos necesarios para Carolina del Norte y seguimos contra trabajando en esto estoy contenta por el progreso que hemos tenido y ya se los dije, pero queremos ver más pruebas y tenemos que mantener ese nivel de pruebas continuaremos haciendo ese trabajo con nuestros aliados y cualquier problema lo vamos a escalar a nivel federal y a otros oficiales para cerciorarnos de que nosotros vamos a tener lo que necesitamos para los de Carolina del Norte gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias por su paciencia y su arduo trabajo gracias a la vayan a la página de servicios sociales y humanos y también hay tienen preguntas frecuenta frecuentes y manténgase a salvo todos gracias.